Ponte escenario random para que salga el de ellos Ah, perdón Bueno, pero está puesto en puro... Ahí vamos, vamos a tirarnos No Perdón, amigo Vámonos, empieza la pelea, ya está grabando Los que se quieran meter aquí Discord Para educarme a narrar Nada más díganme ahorita ¿Qué pasó con amigo? ¿Se desconectó? Ahí está ya Empieza la pelea Tuvimos un problemita ahí Parecía que se había desconectado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Excelente Aquí tenemos ahora a Conchito Y a Namico Z Conchito perdió contra JD Games Creo Sigue manejando Zelda De una manera muy Muy activa Y Namico que es la primera vez que lo veo ahorita En la transmisión Un excelente Yoshi Ok, se acercó Muy amenazadoramente Conchito perdió control de la situación Excelente manera de hacer un zoning ahí Ese es down Down air Eso fue un spike increíble Gracias a todos los que nos están viendo ahorita Estamos apoyando a JD Games De Smash y Smash Van a la ¡Vamos! Ese John Ling Hace un muy buen zoning Excelente recuperación De plataforma de Yoshi Ok, Yoshi juega Fue un juego muy agresivo Muy a la segura Pero con cierta desventaja de porcentaje ¡No! Estuvo muy expuesto En eso Yoshi poco a poco está ganando algo de posición Y ya está Y ya está Ok, así que ¡Gracias! Vaya manera de enemigo de recuperar el porcentaje Y nos quedamos a la mitad del camino Excelente Me dijeron que pusiera el escenario random No sé si todos están listos ya No sé si hayan tenido algún problema Y por eso... No sé si hayan tenido algún problema 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 Que es tu cierre Eniego de algo que ya la tengo no es muy game tiene muchas pero miren hay un abanico y es game y tengo dos pantallas tengo dos porque soy pudiente disculpen todos mis madres no ven a la cabeza yo también tengo unas madres wey pero es que fue un día muy importante quiero una buena no puedo decir nada que ya tengo mi computadora gamer pues uno dice me compro una compu gamer ah ya me voy ya me voy ahí están corto empieza acá hay falta otro vamos bueno perdón se me estaba echando mi comidita ah se lo se lo comió porque no lo hizo huevito se intentó hacer un spike genial como lo hizo en el juego anterior creo que fue para el primer stock ah a ver su bombita para recuperarse excelente le permite continuar el combo yo me era excelentemente puesto le causó mucho problema a yoshi ah arriesgó una gran cantidad de escudo esperen esperen alguien nos está siguiendo quien es buenos días hot jdmixery como estamos aquí estamos ya con el primer match no había como el tercero más de seguimiento para el torneo de jdnd de smash y smash gracias por todos esos follows si alguien se quiere meter a a a hola charme links como estas hug payman congri payman los que se quieran meter al discord para ayudarme a narrar la pelea porque a veces yo me tardo mucho con los back air forward air y todo eso aquí estamos déjenme volver a copiar el discord para alguien nuevo que haya entrado digo digo osea si se si se jugar smash pero tal vez no tan rápido como para narrarlo ya tengo un chat de voz que se va a poder escuchar ahorita en el juego anterior el último stock estuvo casi tan dañado como este primer stock había cierta desventaja de joshi que trató poco a poco de subirla y al final ya no pudo pero llegaron al último stock excelente combo recuperación y manejo del zoning perfecto por conchitos excelente recuperación de 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 enamico zeta uso el 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 esquivado aéreo para volver a llegar a la plataforma excelente manera de pararle el tempo no estoy seguro si era front air o era neutral y esto nos lleva 2 a 0 con la victoria de toon link esto estuvo un poquito más decidido al final el 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 yo creo que la punto clave de la pelea estuvo al principio en el primer stock entonces díganos ustedes que opinan ahí quedó no fue victoria para conchito pero si queremos jugar un ratito en lo que llega a muchas tampoco tiene que salirse cita en muchas tampoco tiene que salirse cita en chame links eso y te va a tocar aquí conmigo ahora déjame déjame parar la pelea conmigo